¡Vamos a hablar con Kiko Veneno! ¡Venga! Aquí mismo. ¿Cómo estás, Kiko? Estoy muy malo de la espalda, Andreu. ¿Qué me dices? Pero bueno, que tengo unas cosas ya... ¿Quieres unas camillas? No, me siento mejor así porque así para atrás es muy mal para las vértebras. Tengo vértebras. ¿Tema de vértebras? Sí. Vale, pero si estás muy bien. Y yo siempre te veo igual, ¿eh? Yo estoy muy bien, hombre. Yo me encuentro estupendamente, y más con este pedazo de público. Sí, sí, sí. Hubo un momento crítico que era cuando... ¿Sabes cuando tú tenías el mechón blanco y lo demás negro? No, es verdad, es verdad. Una imagen iconográfica. Y yo dije, ¿cómo lo va a resolver esto? Y ganó el blanco. Ya está. O sea, todo al blanco, ¿no? Madre mía, ¿qué tal? Me podría poner un mechoncito negro ahora, también estaré bien. Para dar la vuelta, ¿no? Bueno. No, no, no. Yo te veo muy bien. Y además, una cosa que te quiero decir. Yo siempre te asocio, y con Joselito se ha comprobado, al buen rollo. O sea, en mi vida tú apareces con tus canciones. Yo las asocio a buenos momentos. Qué va, qué va, tío. Pregúntale a mis vecinos, a la Guardia Civil. Yo tengo un carácter, a veces... Sí, ¿eh? Que la gente dice en el rollo, en el rollo. No, en serio, en serio. Verás tú, yo me considero que tengo unos dones limitados, como ciertas sociedades, digamos. Pero tengo un poco la obligación, no sé por qué, porque la vida me ha dado este carácter, la gente me ha obligado un poco a dar buen rollo. Porque creo que el buen rollo, la felicidad, esas canciones que te hacen vibrar y que te hacen sentirte bien, pues son algo muy importante en la vida. Entonces, me siento un poco obligado a hacerlas. No siempre te salen, pero yo siempre, o casi siempre, lo intento. Sí, ¿no? Pues eso me hace un aplauso, señores. A ver, hay un señor... Suena casi a vocación religiosa musical, ¿no? De yo tengo que hacer esto y esto da buen rollo y... Bueno, sí, un poco vocación, llámalo X, llámalo... No sé, ¿cómo sería? Vocación, sí, es una vocación, pero es una misión también. Una misión. Y amigo Buster decía, estamos en misión de Dios, amigo veneno. Vayamos, para lo que sí. Bueno, oye, ¿y cómo planteas esto del doble vivo? ¿Dices que es un doble concierto? ¿Cómo es un doble concierto? ¿Que empieza otra vez el mismo o no? Es un disco doble, que son dos conciertos, es un formato... Está hecho con la Orquesta Acordes del Mon en Barcelona, en la Sala Polo de Barcelona. En un encuentro que tuvimos ahí, patrocinado por el Taller de Music de Barcelona. Muy bonito, y ahí grabamos ese concierto de Barcelona. Y después hay otro disco que es Yo solo con la guitarra. Mira. Y esto lo grabé aquí, en el Círculo de Bellas Artes, en el teatro, en el teatrito que tienen, que se llama Vallenclan. Sí. También hice tres días, lo mismo que con Cordes del Mon. Sí, sí. Y ahí también grabamos eso. Y entonces, bueno, este año estábamos un poco, estoy pendiente, se está alargando mucho mi nuevo disco, porque estoy tardando mucho, me estoy embelezando mucho, me distraigo mucho. Te desairas. Me distraigo mucho, entonces, no sé, estoy haciendo muchas cosas. Ya. Y entonces, pues, terciola, habíamos grabado esto, esto lo habíamos grabado realmente con la intención de, no de hacer un disco, sino de, no sé, de ponerlo en internet, de, tú sabes, de hacer cosas un poco, que a veces en el mundo de la cultura de la música haces cosas que tampoco sabes muy bien para qué valen, porque como está todo tan raro. Es una buena definición, ¿eh? Está todo tan raro. Hay muchas explicaciones y tesis, pero al final está raro, ¿no? Pero hay más música en directo que nunca, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí, sí. ¿O también es otro mito? Bueno, en cierta forma, sí, hay un mito también. Todas las cosas son un mito y todos los mitos se pueden ver desde el otro lado, también que tienen cosas muy buenas, antimíticas, ¿no? Por ejemplo, va mucha gente a los festivales, ¿vale? Hay muchísimos festivales a los que va muchísima gente. Pero bien, también si consideramos que un porcentaje muy elevado de toda esta gente que va a los festivales tiene un porcentaje de alcohol en vena muy elevado también, se suman ambos porcentajes y entonces a veces queda poco para la afición musical. Ya, ya, ya. Lo cual a mí me parece bien, por supuesto. Yo no me voy a meter con las costumbres de nadie. Claro, claro. ¿Me estás diciendo que muchos de los que van a festivales no van a recordarlo dentro de unos años? No, no lo recuerdan al día siguiente, de hecho. A todos nos ha pasado eso, ¿eh? A todos nos ha pasado. Bueno, que sepas que yo te he visto cuando yo era más joven, yo soy muy joven, ya lo ves, pero no entiendo la risa. Bien. Y yo estaba en pleno uso de mis facultades. A lo mejor mermadas por algo, pero no algo de mi alrededor. Bueno, tú estás ahora mejor que nunca, te lo voy a decir. Sí, gracias, hombre. Te lo tenía que decir. No te lo tenía que decir, pero te lo voy a decir. Vamos, muchas gracias. O sea, había decidido... Yo te lo bueno que quieras, pero lo puedes decir, ¿eh? O sea... No, había decidido de no decírtelo, porque pelotear al presentador me parece infame. Pero te lo tengo que decir porque lo siento de verdad, porque veo que tú estás haciendo un trabajo como autor y como humorista que es formidable y después que hace mucha falta en estos tiempos tan cansinos, como diría Pedro Delgado. Sí, es verdad. En estos tiempos tan cansinos hace falta darle a la gente un poquito de alegría y de vida y de frescura. Pues muchas gracias, tío, viniendo de ti. Ya está. Ya más se ha arreglado el día. Bueno. Mira. Pero esto sí... Perdón, perdón. Esto sí te lo quería decir. Aparte de este peloteo... ¿Qué hace falta? ¿Tambas uno? ¿Tambas uno? Yo lo que sí te felicito abiertamente, de todas y todas, es por tener música en directo en tu programa. Claro que sí. Porque es que no se ve música en directo en televisión, ¿no? Entonces, yo creo que la música en directo en televisión está un poco en las trincheras y tú has aprovechado un poco ahí ese rollo para meter ahí, pum, y ha colado, ¿no? Entonces, muchas gracias, tío. Muchas gracias a ti. A poco a ti. Yo, mira. Siempre digo lo mismo. Yo sí que no tengo ninguna misión. Yo no puedo salvar la música ni... No sé qué puedo hacer con la música, pero la uso... Es muy egoísta al final, porque yo creo que es un buen espectáculo televisivo. O sea, yo verte a ti después de tu carrera aquí con tus dos colegas, yo creo que eso es televisión. O sea, algo, una parte de la televisión. No hay muchas televisiones. Pero se ve que no. Hay gente que dice... La música tradicionalmente no encaja mucho con la televisión. No encaja, es la verdad. La historia lo demuestra. Solamente en los formatos de reproducir un concierto, o sea, filmar un concierto en vivo y con buenas cámaras, buen ensayo, buen sonido. Ahí sí funciona la televisión, pero por lo demás es algo que como que la música pierde su inmediatez y su frescura en la televisión, quizás. Puede ser, puede ser. Yo es que veros en acción me parece que es algo que debe retratarse y enseñarse, como hablar con uno. ¿Usted qué sabe hacer? Hablar, pues hable. ¿Usted qué sabe hacer? Tocar, tocar. ¿Qué sabes del circo? Pues haga usted piruetas. ¿Tú sabes hacer algo de circo? No. ¿De circo? Sí, algo circense. ¿Tienes alguna habilidad más de la música? Hacer el pin un poco, pero me caigo. Vale, pues no, no, no lo haga. Tú has dicho, yo no soy Julio Iglesias. Eso te convierte en alguien observador. Eso lo ha dicho él, creo. No, no, no. Lo has dicho tú. Yo lo he dicho. Tú has dicho eso. Y luego has dicho, no creo que España sea un país de perdedores. Sí, hombre, esto viene porque Julio Iglesias, cuando se fue de España, una de las cosas que dijo cuando se fue en Miami. Sí, Miami, sí, sí. Pues suami, suami. Suami, correcto. Entonces, dijo que, bueno, fue un poco una rabieta o algo, que España era un país de perdedores, que en España la gente estábamos viendo un partido de fútbol y inmediatamente nos poníamos siempre a favor del perdedor, del débil, que éramos un país de perdedores y que él se tenía que ir a América porque era un país de ganadores. Sí, sí, bueno, ese discurso que… Te mostró tener razón. Ya. Pero a mí me gustaría que Berto diera su versión. ¿Berto Romero? Sí. Hombre, Berto Romero ha hecho grandes recreaciones de Julio Iglesias, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que lo de quedarte aquí no es perder, es aprender a querer esto, ¿no? Un poco. Bueno… Encantarlo. Creo que sí, y sobre todo creo que España no es un país de perdedores, ¿no? Yo creo que la historia puede dar muchas vueltas. Hemos sido un país prominente, que es una palabra que se usa poco hoy. Sí, es como moderada también, ¿eh? Prominente. Hombre, Kiko, muy buenos gestores de lo nuestro no somos, pero también tiene su gracia, ¿no? Sí, tenemos mucha gracia también, tenemos mucho arte. Sí. Tenemos mucho arte. No se puede tener todo, no se puede tener también buenos políticos. Claro, claro, claro. Es que… Me da para más. Yo creo que tú haces mucha falta. Tú sí que haces falta. Tú sí que haces falta. ¿Hagos falta si no lo he tocado? Haces falta. Y me das la sensación de que te lo pasas muy bien. Bueno, cada vez más, la verdad, porque antes yo de joven era muy tímido y hacía… Yo la música, todas las cosas que hago han sido por vencer también mis propias barreras. Sí. Y entonces, bueno, cada vez me lo paso mejor porque estoy más, no sé, me encuentro más feliz, más contento con lo que hago, le veo más utilidad a lo que hago. Sí. Y sobre todo le veo mucho eso, el rollo de hacer canciones bonitas. Eso es impagable. Sí, sí, sí. De hecho, no te lo pagan. Te lo pagan poco, ¿no? Te lo pagan poco. Oye, una curiosidad que tengo yo. ¿Tú eres futbolero? ¿Eres futbolero? Tú la final de Copa, a ti te va a explotar la cabeza, ¿no? Porque eres nacido en Cataluña, pero… Soy del Betis. Soy del Betis. Pero no soy anticevillista. Lo tengo que decir así porque lo siento así. No, no. De todas formas, creo que va a ganar el Barcelona por 3-4-0, la verdad. No digas eso, que el público de hoy es muy susceptible, ¿sabes? Pero, pero… No, no. Les he dicho que hemos ganado la liga y les ha molestado, ¿sabes? Como si lo hubieran descubierto hoy. No, es broma, es broma. A mí me gusta jugar con esto, que al final no es nada, ¿sabes? Es para reírnos esto, ¿no? Entre nosotros, sí. Pero, desgraciadamente, para los medios de comunicación de este país, el fútbol es la droga más legal y más extendida. Sí, ¿eh? Pero tendría que ser como, pues lo que… me imagino para lo que fue inventado, para pasar el rato, ¿no? Para pasar el rato. En Inglaterra, los lunes, hay un par de páginas en los periódicos, y hay en algunos periódicos una página dedicada al fútbol. Ya. En España, los lunes, hay una página dedicada a lo demás, a lo que no es fútbol. Sí, 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 sí. Bueno, oye, dice que estás preparando un nuevo disco, pero aquí ha sonado José Lito en los conciertos, en los clásicos. ¿Te piden muchos José Lito? ¿Sabes? Te dicen, oye, Kiko, dame más ya cosas de esas, el Mercedes, dame… Sí, me piden muchos clásicos. Sí, ¿eh? Me piden, pues eso, el Echo de Menos, el Volando Boy, José Lito, hay muchos clásicos que me los piden, y bueno, hay una lucha ahí, yo siempre intento, los cantantes cuando llegamos, los compositores llegamos a una edad en la que nos gusta siempre hacer cosas nuevas, no repetirnos demasiado, no que nos cansemos de las canciones, pero bueno. Pero por otra parte, es maravilloso también que la gente te pidan canciones, significa que estas canciones son importantes para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y son canciones de las que de verdad, honestamente, estoy muy orgulloso. De haber compuesto en un Mercedes Blanco o haber compuesto Volando Boy, ¿no? Sí, Volando Boy, cuéntame eso, ¿cómo era la cara de Camarón cuando le dices, mira lo que he hecho? ¿Tú viste la reacción? Bueno, él lo escuchó primero en una cinta, se lo puso Ricardo Pachón, que fue el que lo grabó. Sí. Era una canción del Grupo Veneno, nosotros intentamos grabar esta canción, nos fuimos a una bodega en Umbrete, que es la capital del Mosto de la Aljarafe, efectivamente, era la capital del Mosto de la Aljarafe, cogimos una melopea extraordinaria. No se pudo grabar. Lo grabamos, pero cada toma salía peor. Por lo que fuera, ¿no? Por lo que fuera. Y entonces, al final, no pudimos grabarlo, queríamos hacer un single o algo así. Pero Camarón sí lo escuchó y le gustó esa canción para incluirla en su disco primero que hacía, Sin Pago de Lucía. Porque Camarón, el salto importante que dio en su vida, en su carrera, con La Leyenda del Tiempo, es que era su primer disco, Solo ante el Peligro, que era solo con Pago de Lucía. Era con Tomatito ya que lo había cogido, pero ese salto de tocar Sin Pago fue muy importante para él. ¿Y la primera vez que la escuchas tú, qué sientes? En su voz, ¿eh? Hombre, algo fuera de serie, algo extraordinario. Sí, ¿eh? O sea, me embargó la emoción de una forma que Hacienda... Por mucho que quiera. Me mandó una carta. ¿Tiene usted que pagar? No, no, en serio. Esa emoción cotizaba, ¿no? No, no, fue algo muy grande. O sea, yo, sinceramente, yo creía, mi carrera estaba empezando, pero mi carrera hubiera podido terminar perfectamente en ese momento que yo compuse canciones para Camarón y Camarón cantó mis canciones. Yo me hubiera conformado en quedarme ahí. Ya, ya, ya. De hecho, no creo que haya hecho nada más importante en mi carrera musical que eso. Hombre, claro que sí. Sí, luego vino como de regalo, ¿no? Pero vaya regalo, vaya regalo.